Contrataciones de bandas, solo las mejores Para evitarte Si tú no estás con tu marido Y con tu amor, y sin mucho amor Si tú no estás con tu amor, y sin mucho amor Si tú no estás con tu amor, y sin mucho amor Y con tu corazón, te acerque a tu gran mujer Y con tu ser, hasta que Dios es el testigo Que yo, te sigo a hablar Y yo, con esta vez, con tus ojos abandados en la ordenada Si, en tu sueño sólo estoy con ti Quieres poder, venío O y mi sangre, mi sangre, mi sangre Si, ahora sí